Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro. Bienvenidos a la información. Pues resulta que Santiago Nieto Castillo, el titular de la unidad de inteligencia financiera, destapó, sí, destapó una red de corrupción de que hubo al interior de esta unidad de la UIF en el periodo de Enrique Peña Nieto, pero más allá de eso, deja en claro una cosa, sí, va sobre Peña Nieto, va sobre Luis Videgaray, están bajo investigación todos los esquemas financieros que manejó Enrique Peña Nieto, entonces, dice que para antes de que concluya este año, estará lista la investigación, y se expondrán todos los datos ante las instancias de justicia correspondiente. También está Calderón en la mira. Los personajes que investiga la unidad de inteligencia financiera es, son dos, Alberto Basbás, sí, aquel del caso Paulet, se acuerda usted, que fue titular de la unidad de inteligencia financiera desde hasta dos mil dieciocho, dos mil catorce, dos mil dieciocho, después fue titular del CISEN, ya desaparecido, pero otro, otro que está involucrado, y es, son sobre los que está ahorita en pleno trabajo Santiago Nieto Castillo, se llama Humberto Castillejos, asesor jurídico muy cercano a Enrique Peña Nieto, se siguen investigaciones en diferentes países sobre el manejo de recursos financieros de Enrique Peña Nieto, de este es el tema que hablo, sí, Santiago Nieto dice, sí, va por Peña y va por Calderón, y ahorita le explico los motivos por qué los otros todavía no se mencionan, quédese conmigo en la información de ACM Canal cincuenta y cuatro, traigo todos los datos, todo cómo se arma la investigación contra Peña, que debe estar preocupado, ya está Chayo Robles, ya está Juan Collado, Emilio Rosoyanda prófugo, voy a abordar el tema como siempre, para dejar al descubierto todas las extorsiones, las complicidades de las cuales ya tiene conocimiento Peña Nieto, son setecientas veintidós particulares y empresarios que fueron extorsionados por despachos contables que estaban ligados a los pinos, por ahí debe aparecer Diego Fernández de Ceballos, entre otros personajes que eran los que operaban para la UIF, congelaban las cuentas en el sexenio de Peña, y esos despachos contables iban a cobrar el billete. Quédense conmigo a la información, le pido like al video, difúndalo, sí, para que más gente esté informada, suscríbase a ACM Canal cincuenta y cuatro y puche la campanita para que le llegue toda, toda la información. Vamos a los datos, vamos a los datos duros, Peña está en capilla, Peña puede ir a prisión, Calderón no escapa a las indagatorias de la cuatro T desde la unidad de inteligencia financiera. Vamos para allá. Mire usted, ahí tiene la información, la red de extorsión habría sido operada desde la UIF de Peña, y despachos ligados a la presidencia. Acá tengo a Humberto Castillejos, el consejero jurídico de Peña, es sospechoso de posible extorsión, le dice Santiago Nieto a Carmen Aristegui, al portal, al portal de Aristegui Noticias. Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera, la UIF le dijo al portal de la periodista Carmen Aristegui, que el esquema de extorsión presuntamente operado desde la unidad, consistió en solicitar sobornos a setecientos veintidós particulares, aquí los tiene, y compañías cuyas cuentas bancarias les habían sido congeladas desde esta unidad en dos mil catorce a dos mil dieciocho. Lo que le dijo a este portal, que tres informantes le alertaron sobre un presunto esquema de extorsión que habría sido operado dentro de la unidad bajo las órdenes de Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico del presidente Peña Nieto. Desde la gestión de Peña, de Peña Nieto, Castillejos fue considerado uno de los más influyentes funcionarios del gobierno federal, la UIF estuvo encabezada por Alberto Vaz Vaz desde enero de dos mil trece hasta enero del dos mil dieciocho. Al dejar la UIF, Vaz Vaz fue nombrado titular del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, el Cisen, por Peña Nieto, y lo tiene. También habló del esquema de extorsión presuntamente operado desde la unidad, consistió en solicitar sobornos a setecientos veintidós particulares y compañías cuyas cuentas bancarias les habían sido congeladas desde la UIF entre dos mil catorce y dos mil dieciocho. ¿Cómo operaban? Lo que sí nos explicaron los informantes es que había despachos que eran cercanos a los pinos, que eran de los que buscaban. Entonces, ¿qué es lo que hacía? No es que desde la UIF fueran gente a extorsionarlos, a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas, es que venían los despachos de los pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, y la pregunta es ¿cómo podrían tener esa información? A partir de ahí se generaba el caso, dijo Santiago Nieto en la entrevista con Marcos Martínez Chacón. El titular de la UIF también señaló que dos de los tres informantes que lo alertaron sobre este esquema dijeron haber sido víctimas de la extorsión operada desde la UIF. El tercer informante fue un funcionario de un gobierno estatal con conocimiento de la operación. El que fuera consejero jurídico de Peña, Humberto Castillejos, operaba toda una serie de despachos, esos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF. El desbloqueo injustificado de las cuentas quedó asentado en un acuerdo de desbloqueo. O sea, hay elementos probatorios en dos mil diecisiete. Nieto agregó, bueno, sobre esto, hay acuerdo, de acuerdo, tres hojas, dicen que es parte que ya están denunciadas porque ya están, bueno, si esto era cierto, resulta que no era cierto, o sea, siempre se las desbloquearon. Nieto aseguró que dicho acuerdo de desbloqueo fue firmado por Mauricio Moreno, quien fugía como director de procesos legales de la UIF. Santiago Nieto se le preguntó si se presumía que Peña Nieto tuvo conocimiento de este esquema de extorsión y respondió que difícilmente, aquí está la información, que difícilmente el presidente pudo haber ignorado. Qué bole, qué bole, no me quiten de aquí donde estoy, aquí. Difícilmente el presidente pudo haber ignorado la operación de dicho esquema. Bueno, pero qué fue, cuál es el origen de todo esto. La red de extorsión había sido operada desde la UIF, de Peña y despachos ligados a la presidencia. Algo de lo que habla ya Santiago Nieto, aquí lo tengo, que también Romero de Chamse está metido en este rollo. Y también está siguiendo, mire lo que dice, creo que Peña, aquí está el dato, estaba enterado, Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción, sostuvo Nieto. Incluso dijo que además de la investigación sobre las finanzas de Peña Nieto, la UIF ya comenzó a armar un expediente sobre el dos veces secretario de Estado, Luis de Garay, considerado uno de los más cercanos al expresidente. Al preguntar si coincidía, pues, ya es lo que dijo Andrés Manuel que cero, de lo que dijo nuestro presidente, el borrón y cuenta nueva, o perdón, me olvido, lo que vimos con Carlos Romero de Chamse, con Lozoya, con Rosario, no podría darse sin el conocimiento del presidente. Lo que me ha dicho López Obrador es, si encontramos cualquier irregularidad, que se denuncie. No me ha dicho que no vayamos contra nadie, en particular, creo que tenemos que cumplir las normas del Estado de Derecho, expresó Nieto. Bueno, pero para que usted tenga un punto de referencia más interesante, aquí estaban Bás y Castillejos, los dos, estos son la punta de la madeja de lo que, de lo que se viene. Vamos a escuchar un poco de esto. Dijo que la UIF está utilizando elementos de casos de ex colaboradores cercanos a Peña Nieto, como el de la ex secretaria de Estado, Rosario Robles, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y del abogado Juan Collado, para llevar a cabo la investigación financiera relacionada con el expresidente. Lo que están haciendo es, necesito, la reconstrucción de abajo hacia arriba. Entonces, las ligas que tienen que llegar, que llevar. Entonces, Lozoya, ¿dónde estaba operando? O sea, en España, estaba operando en Estados Unidos, estaba operando en Suiza, en las vírgenes. ¿Dónde operaba? En Andorra. Entonces, a partir de ahí hay que armar. Es un tema metodológico y pedir información a sus países para poder tener la información. Hay que avanzar. Nieto señaló que para llevar a cabo la revisión de las finanzas de Peña Nieto, la unidad de inteligencia financiera colabora con autoridades de diversos gobiernos extranjeros. Al preguntarle si coincidía con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de implementar un... Sin embargo, dijo que considerando que los delitos financieros prescriben luego de 10 años, no tendría sentido investigar las finanzas de funcionarios o exfuncionarios que hayan ocupado cargos hace más de una década. Hay un tema importante, también nuestra competencia prescribe a los 10 años. Entonces, es decir, nosotros... ¿Delitos financieros? Sí, nosotros podemos actuar ahorita de 2009 a 2019. En realidad sería la parte final del gobierno de Calderón y la parte de todo el gobierno de Peña Nieto. Esa sería nuestra competencia. Por eso las cosas se han enfocado al tema de Peña Nieto. Más hacia atrás, no tendría sentido. Salinas de Gortari, ya estaría prescrito. Bien, parte de lo que declaró Santiago Nieto Castillo al portal de Aristegui Noticias. Interesante porque sí va por Peña. Va por Luis Videgaray Caso, el exfuncionario consentido de Peña Nieto. Va por Peña Nieto y no escapa Calderón a las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera. Queda claro que antes de que termine este año ya está todo el armado del expediente que prepara el cuarto VAT de la cuarta transformación Santiago Nieto Castillo. Sí, está Humberto Castillejos, está Alberto Vaz Vaz como hilos de la madeja, pero el fondo es ver cuánta corrupción e impunidad se permitió en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de Calderón. Que también entra en la en la polla, o sea, no queda al margen de lo que llama la atención es que Santiago Nieto Castillo, hombre muy serio, hombre de todas las confianzas del presidente Andrés Manuel, acaba de señalar que sí va por Peña, que sí va por Calderón, va por Castillejos y va por Vaz Vaz. Que tuvieron conocimiento de todo lo que pasó de la red de extorsiones a particulares y a empresarios y que hay denuncias de por medio, que hay datos duros que no pueden refutar, que hay datos de elementos de prueba, elementos probatorios de que se operó toda una red de corrupción al amparo y al conocimiento del propio Peña Nieto. Está incluido Luis Videgaray Caso, que ha manejado muy bajo perfil, pero que está metido hasta los tuétanos. Habló del caso Robles, Chayo Robles, habló del caso Juan Collado, habló del caso Lozoya, es decir, el cuarto Vaz de la 4T va sobre Peña, va sobre Calderón y ya traen a dos de sus operadores financieros muy, muy cerquitas. No puede estar en paz tampoco Luis Videgaray, si me voy poquito más, creo que ni Osorio Chong se salva de la quema. Interesante la entrevista que generó Santiago Nieto Castillo, porque hablamos de que no es que no le pueden hacer nada a Peña, va sobre Peña, va sobre Calderón, va sobre Castillejos, va sobre Vaz Vaz y obviamente el comandante, el comandante Borolas está metido en estos enjuagues, ¿quién lo iba a decir? Pero bueno, eso es lo interesante, lo importante de estos datos perturbadores que genera Santiago Nieto Castillo. Sí Peña, sí Jotolón, no te vas a escapar. Aparte está también el comandante Borolas y Luis Videgaray Caso, pero las dos puntas de la madeja se llama Humberto Castillejos, asesor jurídico, consejero jurídico de Peña, del Jotolón de Peña, y Alberto Vaz Vaz, sí aquel del caso de la niña Paulet. Cínicos, desvergonzados, desfachatados, que ahora tendrán que enfrentar la investigación que sigue la unidad de inteligencia financiera tan efectiva con Santiago Nieto Castillo al frente. No hay impunidad para nadie, no hay borrón y cuenta nueva, no hay. Todo será indagado, así lo deja en claro el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo. Que no le digan, que no le cuenten, segurito le mienten. Infórmese aquí, en ACM Canal 54, su canal, sí, con su amigo el Chairo, Albino Córdoba. Amigas, amigos, los espero en la próxima emisión. No me vayan a fallar, saben que siempre son ustedes mis invitadas y mis invitados especiales. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.